yo voy a grabar para que no haya trampa oh hey dale cuidado ¿Puedes ganar? ¿Puedes ganar? ¿Puedes ganar? ¿Puedes ganar? No, un video. Es un video para ti también. He jugado uno en uno. ¿Puedes ganar? ¿Puedes ganar? ¡No! ¡Chicken! ¡Y ese maldito drogadito! ¡No hay que buscar trabajo! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Una? Ok. ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡Para no lo deje ir asi! ¡Ey! 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 ok, eso es uno 4-1 ok, agarre, 4-1 hold it, let me finish this game your Mongolia ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el juego? Oh, ese es el juego. ¿Qué es eso? ¿11.4? Yo, Mathew. Vení, dame un poco. Yo, ¿qué es eso? Oh, sí, yay. No way. Back to back, Marcus. No way. ¿Sí? ¿Dónde está? 9.5. ¿9.5? Ok. ¡Vamos! 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 ¡11.5!